Es el Magister Leonardo Orlando, Prefecto de Manaví, con quien abordaremos dos temas. Primero, ¿cómo le va, Prefecto? ¿Sí me escucha, verdad? Muy buenos días, estimado Jimmy. Sí, le escucho yo a María, a todos quienes hacen un café de JJ y a todos los manavitas y ecuatorianos. Muchas gracias. Mire, ¿cómo están ustedes los prefectos, están satisfechos los prefectos con lo que se logró ayer en el Congop, es decir, un poco cruzar cuentas del 30% de lo que les debe el gobierno versus lo que ustedes le deben al Banco de Desarrollo? ¿Es factible? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el beneficio para los GATS provinciales? Me gustaría escuchar la posición de Manaví. Muy bien, Jimmy. Sí, mire, es un acuerdo, yo lo califico como un acuerdo justo, conveniente para las partes. No deja de ser muy duro para las prefecturas, porque si bien es cierto, se ha hecho un gran esfuerzo. Creo que se van a terminar completando hasta el día de hoy cerca de 20 prefecturas y esperamos que las otras tres prefecturas se están viendo alternativas para que todos aquellos que hayamos tenido proyectos ya terminados sobre los cuales se están pagando las obligaciones financieras con el Banco de Desarrollo puedan cruzarse estas deudas a través de bonos del Estado que se nos entregarían a las prefecturas y nosotros los entregaríamos al Banco de Desarrollo. A su vez, unos bonos que se han definido hechos a la medida, es decir, que tampoco afecten la capacidad de seguir generando o otorgando crédito al Banco de Desarrollo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que pagar estos bonos al Banco de Desarrollo en unos plazos prácticamente, se nos ha dicho, idénticos a los que nosotros estábamos pagando mes a mes. Entonces, tiene dos efectos positivos para las prefecturas. Bajamos el servicio de la deuda mensualmente y mejoramos nuestro grupo de endeudamiento, pero no deja de ser también duro porque son por las competencias de riego de los años 2021, 2022 y 2023. Y ya tendríamos cubiertas esas obligaciones que fueron heredadas del actual gobierno y tendríamos nosotros que buscar el financiamiento ya de liquidez para subir estos procesos al portal de compras públicas. Y ahí viene un poco el gran esfuerzo que debemos hacer quizás para hacerlo progresivamente un proyecto cada cierto tiempo, cada tres meses o cada seis meses, o también hacer uso del nuevo cupo de endeudamiento. En eso sigue siendo duro para nosotros, pero también el gobierno central nos dijo, el Ministerio de Economía, vamos a ahorrar estas deudas del pasado, pero no tenemos suficiente liquidez. Y estos acuerdos se comenzaron a hacer antes del conflicto armado. Estos acuerdos a partir de la reunión que tuvo la Presidenta Paula Pagón del Congope con el Presidente de la República el 19 de diciembre en Carondelet, a los pocos días ya tuvimos la primera reunión, en mi caso como delegado de los prefectos ante el Banco de Desarrollo, con el señor Vicepresidente, el Prefecto de Carchi y la Presidenta Paula Pagón, una reunión virtual con el gerente y su gerente del Banco de Desarrollo, y luego con reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, ya con el Comité Ejecutivo, y hemos estado aportando, tratando de buscar la solución más conveniente para los tres involucrados directos en este acuerdo, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Desarrollo y las prefecturas del Ecuador. Claro, ahora, también era esto más o menos, o lo tomas o lo dejas, porque no había muchas alternativas tampoco. Así es, estimado Jimmy, realmente, como usted lo dice coloquialmente, el gobierno nos ha dicho, trataremos de honrar, no más puntualmente, las obligaciones del modelo de equidad territorial, nos han pagado un poco más de una alícuota, en la próxima semana el gobierno cumplirá dos meses, esperemos que máximo hasta finales del mes de enero se complete la alícuota de octubre, pero ellos han dicho, nosotros tenemos que pagar, cada gobierno central tiene que pagar una vez al mes las alícuotas a los tres niveles de gobierno autónomo centralizado, que son prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales. Eso significa, en estos momentos, cerca de 250 millones mensuales, más de 3.000 millones anuales. Entonces, lo que le hemos dicho, oiga, no al gobierno central, el Ministerio de Economía, no acumule deuda atribuible a su periodo, y ahí vamos solucionando también lo del pasado. Se tiene que ir cancelando en orden, pero ha dicho, miren, hagan de cuenta que la primera alícuota que le estamos dando es la del periodo noviembre-diciembre, y la otra sería de diciembre-enero, pero vamos a ir cancelando en orden lo que está ya devengado conforme las normas presupuestarias. Pero, en todo caso, todavía tenemos atrasos muy grandes, y esperaríamos que ya la competencia de riego del 2024 ya nos la pague en efectivo para no tener estos inconvenientes o presión de liquidez, que significa este acuerdo, que por un lado bajamos la presión financiera de la deuda con el Banco de Desarrollo y nos mejora el cupo de endeudamiento, pero no deja de ser también una presión en la liquidez porque vamos a tener que, usted sabe, estimado Jimmy, que los proyectos de riego son de competencias constitucionales y ya están aprobados en su momento por el MATE, y ahora ya tenemos que, hay una expectativa de la gente de que esos proyectos se ejecuten, y tenemos que subirlos, pero ya tendríamos que hacerlo con una nueva fuente de recursos, recursos propios, recursos de un nuevo crédito. Claro, ahora vamos a ver la parte que tiene que ver con este tema de subir el IVA del 12 al 15, que se lo dejo a Omar, porque en el medio de esta crisis siempre está claro que usted fue director nacional del SRI, si no me equivoco, Omar. ¿Cómo ha estado? Perfecto, muy buenos días. Oiga, perfecto, solamente para cerrar el tema del Estado central, ahí también ya depende mucho de la capacidad de endeudamiento que tiene cada nivel de gobierno, para buscar plata para poder cumplir las obras. Usted estaba informando en esta semana que logró un acuerdo con el CAF, de 43 millones de dólares para poder hacer proyectos viales que unan norte, centro y sur de la provincia. Ahora, por ejemplo, este tipo de proyectos, ¿a cuánto tiempo ha estado diferido los pagos? ¿Tienen quizás un tiempo de gracia para pagar este tipo de proyectos? Así es, estimado Omar y Jimmy, maravitas, ecuatorianos, y a los hermanos guayacenses, en esto les digo, y a los hermanos riosenses. Estos tres proyectos viales dentro del programa de conectividad vial para el desarrollo productivo, económico y social, se convierte en el programa más grande de la historia de Maraví, y por primera vez accedemos a un financiamiento directo a través de un organismo multilateral como el Banco de Desarrollo América Latina CAF, el programa es de 53 millones de dólares y 43.4 millones de dólares, alrededor del 81% lo financia la CAF. ¿Con qué condiciones? Cuatro años de periodo de gracia y 15 años plazo, y una menor tasa de interés de la que hoy nos ofrece el Banco de Desarrollo, que se ajusta periódicamente en función de las tasas internacionales, y que tiene obviamente dos puntos adicionales por el plazo de 15 años, y esperamos que el gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ya iniciamos el trámite para obtener la garantía soberana. El día de ayer nos justificaron formalmente con la decisión que fue aprobada por el presidente CAF el 30 de diciembre del año anterior, y que conlleva también la notificación del borrador del contrato, con los términos y condiciones. Entonces, esperamos ya que el trámite tenemos que cumplir con todos los indicadores de capacidad de endeudamiento, ese es el requisito de informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego la resolución donde se nos otorgue la garantía soberana de este crédito, que será asumido 100% por la Prefectura de Manaví, es decir, por la provincia. Así que es una gran noticia, y les digo que es compartida esta alegría también para integrarnos con las hermanas provincias de Guayelos Ríos, porque vamos a integrarnos con el cantón Balsara, por el cantón Santana, con el límite provincial, hasta allá llega uno de los tramos viales, la otra vía integra a Portoviejo y Jipijapa, y sale a la vía estatal que conecta Manta, Portoviejo, Montecristo y con Jipijapa hasta Paján, en la cadena, la Colón Quimis, y la otra vía nos conecta a la E30, a la vía El Eje Manta, Portoviejo, Pichincha, El Empalme, Quevedo, la vía que integra Calceta, la cabecera cantonal de Bolívar, Quiroga, y el cantón Pichincha, que compartimos los límites con la hermana provincia del Guaya, por la parroquia El Rosario, cantón El Empalme, donde se acaba de rehabilitar el puente Velasco y Barra, que tiene más de 60 años de construcción. Entonces, son importantes vías que van a permitir la conectividad con las hermanas provincias de Guaya, de Los Ríos, y en el otro corredor vial estatal, también nos permite la conectividad hacia la hermana provincia de Santa Elena. Entonces, son tres vías. Perfecto, disculpen, se me está acabando la entrevista. Perfecto, mire, a ver, hay una propuesta presentada por el Gobierno Nacional, ¿no es verdad? Y se lo consulta usted por su experiencia en el SRI, usted fue director del SRI, pero ahora es autoridad provincial. ¿Por qué le digo? Porque se está proponiendo aumentar tres puntos al IVA, llevarlo al 15%, sin temporalidad, y que ya quede fijado el 15%. Sin embargo, y de lo que hemos podido conocer, a partir de ese 3% no va a haber preasignaciones a los GATS. O sea, no es que de ese 3%, las prefecturas, las alcaldías, o los gobiernos parroquiales van a recibir preasignaciones. Ustedes han podido analizar el proyecto, ¿les beneficia o no les beneficia? Para usted, ¿es válido en estos momentos subir al 15% del IVA? Pero, mire, estimado Omar, ayer en la reunión donde se firmó este acuerdo, nuestra presidenta, en representación del Comité Ejecutivo y de toda la Asamblea General del Congreso, hizo una propuesta, hubo apertura por parte del Ministro de Economía, es una propuesta alternativa, ¿no? Nosotros hemos venido planteando que sería mejor, por ejemplo, volver a la tarifa o incluso incrementarla un poco temporalmente, la tarifa del IECD, que ya estuvo en el 5%. Entonces, hemos hecho propuestas desde el Congope que equiparan la recaudación esperada por el incremento del IVA, pero a diferencia del incremento del IVA, que es un impuesto indirecto que graba al consumo y que tiene un aspecto de, en este caso, de afectación a la actividad económica, la disminución de la demanda, y también es regresivo porque van a pagar más en proporción de su ingreso las personas de ingresos bajos y medios, ¿no? En el caso de los impuestos directos al patrimonio o a la renta, una sobretasa, por ejemplo, en el impuesto a la renta o un impuesto a las utilidades a la banca o a los contribuyentes de mayor capacidad económica, sería mucho más justo que tener una propuesta de incidencia general a toda la población. Nosotros hemos hecho estas propuestas alternativas, creemos que hay dos cosas que hay que corregir en caso de que el gobierno llegue a un acuerdo con todas las bancadas legislativas, que ya la mayor parte de las bancadas ha expresado su desacuerdo con este proyecto de subir tres puntos del IVA, es que se establezca que sea temporal, sea temporal, como en el caso de la ley de solidaridad, fue por un año, fueron dos puntos en ese momento, se excluyeron a Manavilla y Emeraldas y tenía un objetivo específico la reactivación económica y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Y el otro componente que no nos parece justo es que no recibamos los gobiernos autónomos descentralizados en general, municipios, prefecturas, gobiernos parroquiales, los recursos de la preasignación constitucional de participar del 21%, los ingresos tributarios son considerados ingresos permanentes del presupuesto general del Estado y que no participemos no nos parece justo porque también estamos con muchos problemas económicos. Entonces, creemos que es importante que se escuche a nuestras bancadas legislativas que ya han expresado también en las dos leyes anteriores la bancada a la que me pertenezco el Movimiento de Revolución Ciudadana presentó propuestas que se incorporaron en las leyes y dio apoyo de gobernabilidad en la designación de autoridad de la Asamblea. Se ha demostrado la apertura al diálogo de la bancada del Movimiento de Revolución Ciudadana. Esperamos que esta vez se escuchen también las propuestas del Congope que generan ingresos con una alternativa que recae sobre en este caso la banca o por ejemplo hay alternativas como una contribución solidaria al patrimonio por una sola vez medidas temporales como se hicieron en la Ley de Solidaridad cuando hubo el terremoto que afectó principalmente a Manavilla y Esmeraldas. Es nuestra opinión que se deben buscar alternativas pero siempre con la apertura al diálogo en unidad nacional porque realmente creo que esto hoy nos involucra a todos los niveles de gobierno, nos involucra a todas las funciones del Estado buscar también la solución a la seguridad y también a la grave crisis fiscal y económica y por eso hay que tratar de que en este caso las obligaciones adicionales que se están generando por la situación de la grave situación de seguridad recaigan sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva las personas naturales y las personas jurídicas que tienen mayor capacidad contributiva y si todos los ecuatorianos que debemos hacer también nuestro esfuerzo que sea obviamente de acuerdo a la justa medida de acuerdo a la capacidad económica de todos los contribuyentes bien muchas gracias a Leonardo Orlando prefecto de la provincia de Manaví por su comparecencia en un café con JJ prefecto un buen día muchas gracias muy amable un abrazo estimado 여 un abrazo y Ormai un abrazo Gracias.